Franco Parisi. Un hombre que ha hecho, como él mismo ha dicho, su riqueza lucrando con la educación. Y yo, si algún día logro construir una mayoría, quiero educación gratuita. Para los estudiantes de las universidades. Gradualmente, en el mediano plazo, no es fácil, no te preocupes. Sé lo que significa. Partiremos por las estatales. Avanzaremos después por la vía de un aracel diferenciado. Tengo una visión de fondo muy distinta a él. Pero un minuto se habló que ustedes estaban enojados. ¿Hubo? ¿Se molestaron? ¿Se juntaron? ¿Se pelearon? Lo conozco muy poco, no comparto su visión sobre el lucro, su amistad con la B, su visión de la derecha. No tengo... Estoy en otra... Yo no creo en esa etiqueta en la que él está. No creo en la lógica de que el tema finalmente sea el mercado, que es simplemente el emprendimiento. El emprendimiento es una fantasía muy propia de la derecha. Creer que todos podemos emprender si tenemos ganas. La idea, la vieja idea, de que los pobres son pobres porque son flojos. A mí me parece inaceptable eso. Eso está en el pensamiento de él, de Andrés Velasco y de Piñera. Pero ¿cómo es compatible que ellos piensen que los pobres son pobres porque son flojos y sin embargo alaben el emprendimiento? Porque la idea que está detrás es decir, miren, un poco la filosofía neoliberal, que es decir, aquí con un poco de innovación, con creatividad, con voluntad, uno puede. Sí, claro, eso supone una sociedad en que la educación es igual. Déjame darte un dato al cual Kramer se reía de mí mucho. Una mujer que nace en La Pintana vive de años menos que una mujer nacida en Vitacula. ¿Qué le estás diciendo a la mujer de Chile? Mire, si usted nace a 40 minutos, 50 minutos de una comuna, va a vivir de años menos solo por nacer donde nace. Bueno, esa discusión es simplemente la economía. No, no. El precio del agua, el precio de la energía, para los campesinos que no tienen agua, es un tema económico, no es un tema del código de agua. Que permite que en Chile un campesino tenga tierra sin agua y alguien tenga agua sin tierra. Esas son las reglas. O sea, bienvenido al emprendimiento pero con leyes justas para todos. Con primero un Estado que acompaña el emprendimiento, con una corfo más desplegada, con un banco de Estado, banco del Estado. No con lo que tenemos hoy día que es un banco acomplejado que no acompaña a las pymes.